Blader Black, ¿qué opinas sobre los paraguas transparentes? Ah, pues no sé, está chido supongo ver la lluvia mientras caminas. Increíble, ver la lluvia mientras caminas es inspirador, dice Blader Black. Jotun, ¿qué opinas sobre los relojes de arena? Son muy precisos. Increíble, todos a comprar su reloj de arena. Gaps, ¿qué opinas sobre los patines eléctricos? No mames, que están bien vergas, lo malo es que consumen la batería y tienes que dejarlos cargando un chingo de tiempo. Pero pues están, o sea, patines, patines de que van en las patas o patines como patín del diablo, así que es como scooter. ¿Lastines patines? ¿A cómo existen esas cosas? ¿A poco hay patines eléctricos que vayan en las patas? Abnas, no manches, no seas mentiroso. ¿El futuro es ahora? Es no peligroso, es no peligroso. Bueno, si fueran de las patas, pues estaría peligroso porque si de por sí patinar normal te rompes la madre. Imagínate con los eléctricos, pues sería como el número uno con sus botas, cohete, ¿no? Te vas así de ¡ah! De ahí, siento, pero bueno, siento que si fuera así, lo chido sería que pudieran brillar, no sé, en la oscuridad. Trajeran luces como los carros cuando los tunean, pero en tus patas, ¿no? Y podrías ponerle ahí bocina para que truene y digas ¡el zapato! en tu patín. Los patines eléctricos son lo máximo. Máfer, ¿qué opinas sobre las plantas de interior? Las amo, güey, las amo, me encantan. Cambian tu vida, güey, la neta, la neta, güey, esta es una recomendación para todos los que nos están escuchando, güey. Compren una pinche planta y pónganla en su cuarto, güey. O pónganla en su sala, pónganla en su casa, lo que quieran, güey, neta. Se ven hermosas, güey, te dan para arriba, este, güey, yo empecé con una maceta y ya tengo como 20 plantas en mi cuarto, entonces, yo amo, amo. ¿No recomendaban que no tuvieran plantas en los cuartos porque justamente en la noche te chingan el oxígeno? No, o sea, en realidad pasa lo contrario, en realidad te ayudan mucho a respirar mejor. Depende de qué planta, ¿no? Igual Máfer tiene una planta acá medio felizona que te pone ¡uh! Ah, también tengo planta de interior. Esa está muy en el interior de un cajón. Una pregunta, ¿una planta de interior es lo mismo que una planta de sombra? Ajá, básicamente, o sea, es que realmente la única diferencia es que digamos que está adentro, entonces nunca tiene sol directo, pero sí es una planta de sombra. ¿Y cuáles son unas plantas de sombra? Los helechos, las hiedras, este, las, ubicas las plantas estas que les dicen payasito o paleta de pintor, que son como moteaditas. Esas pueden vivir en interior en tanto tengan mucha luz, pero esas sí les gusta más el sol directo. Y de ahí en fuera, pues en general como que las enredaderas son muy buenas para el interior. Perdón, aguantan chido. Clase de plantas con Máfer en vivo y en directo desde el club. ¿Dónde es todo por ahí? Episodio de la botánica. Aplausos, aplausos. Faltó por ese episodio, la verdad. ¿Tú tienes qué? Hanson, ¿qué opinas sobre los relojes de pulsera digitales? Ah, bueno, no soy la persona de relojes, la verdad. Pero si tuviera que dar uno, yo creo que... Sí, sí sería digital, porque esas hasta luego traen calculadora. Y brillan en la oscuridad, y traen alarma. Y brillan en la oscuridad. El casino que tiene luz digital. Ay, me maman los casos. Y brilla, y da la hora, y brilla. Y tiene calculadora, y traen alarma. Y ya, y te digo que es una alarma también. Una alarma. Y traen con cronómetro. Temporizador. Ah, sí, temporizador. El Club de la Opinión. Rondas de preguntas totalmente aleatorias.